La política argentina, a nivel nacional, se ha determinado que hoy no se haga recarga de las tarjetas SUBE a nivel nacional. Por eso estamos en contacto ahora con Rinsa, que es el integrante, representante de la Asociación de Quiosqueros en la provincia de San Juan, para que nos comente cuál es la situación acá en San Juan. ¿Se adhieren o no se adhieren a esta medida nacional? Hola, Rinsa, ¿cómo le va? Buena entrada de Sonda TV, le saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, explíquenos un poco cuál es la situación hoy acá en la provincia de San Juan. ¿Se adhieren a esta medida nacional o no? Mira, yo para comentarte a Ronde Rasgo, soy delegado de la Ucra a nivel provincial. Sí. Nosotros hemos conversado con la Ucra y no vamos a adherirnos al paro, porque en realidad nosotros en una reunión que tuvimos la semana pasada no queremos aceptar al usuario. Bien. Tenemos varias conversaciones con el gobierno, pero hasta ahora son promesas que no se cumplen. ¿Viste? Y en realidad es no molestar al usuario, ¿viste? Que, por ejemplo, para los maestros no dan clases, para los camioneros cortan la ruta. Y nosotros queremos enfocarnos en otro sistema, que hagamos algo distinto para no molestar al usuario, ¿viste? El que va a trabajar. Perfecto. Perfecto. Bueno, cuéntenos cuál es el problema. ¿Qué es lo que están reclamando a nivel nacional? ¿Por qué se toma esta decisión? Esta decisión se toma por la falta de rentabilidad que nosotros tenemos con el servicio. Vos, para brindar un servicio, necesitas un costo operativo que es pagar el internet, tener computadora, apagar la luz, y tener plata para cargar las personas que vayan a cargar. Vos tenés que tener una plataforma con una cierta cantidad de dinero. Entonces, haces toda una inversión. Entonces, la rentabilidad de tres pesos que te da el gobierno no es factible. Entonces, nosotros a nivel nacional estamos reclamando un 20% como mínimo. ¿Qué quiere decir? Que cada 100 pesos, vos, o el usuario, tendrías que pagar 20 pesos. Bueno, bueno, esto es lo que están reclamando que se haga. ¿Y hoy cómo es esa prestación? ¿No queda ningún margen de ganancia para quien presta el servicio, para el que os quiera en este caso? Sí, nosotros momentáneamente lo estamos cobrando. Con el cliente no tenemos ningún problema. La gente ya se ha acostumbrado y no se entiende que la rentabilidad es nada. Así que, bueno, por el momento, nosotros acá en San Juan no tenemos problema. Pero están aplicando un plus, un porcentaje ahora al que va a cargar. Sí, estamos aplicando lo que ya viene de hace años. ¿Cuánto es el porcentaje que aplican, Claudio? Algunos quiosqueros cobran 10 pesos por cada carga y otros están cobrando 20 pesos por cada carga. ¿20 pesos? ¿20 pesos? Sí, sería el 20%. Vos cargas 100 pesos, se te cobra 120 pesos. ¿Y cuánto es el mínimo que se puede cargar? No, no, el mínimo, no hay mínimo, ni tampoco tope máximo. Está bien, pero normalmente, digo, alguien, parten básicamente, seguramente, 100 pesos para arriba. ¿Quién va a cargar, no? Claro, sí. Está bien. Todo el mundo carga 100 pesos. Claro, a eso me refería. ¿Me entiendes? Por eso calculan ustedes el 20% y eso es lo que aplican de recargo. Claro, para igual. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y eso cómo están? ¿Han iniciado algún tipo de pedido formal para que se legalice esto, que se establezca este margen para que puedan tener ustedes rentabilidad? Sí, a nivel nacional ya hemos presentado notas y a nivel provincial nosotros hemos tenido reuniones hasta con industria y comercio y bueno, todo sí, 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 pero hasta ahora no llegamos a ningún acuerdo tácito, o sea... No hay nada concreto. Con crédito, nada concreto. Claro, perfecto. Bueno, así que van a seguir insistiendo, pero hoy, esto es importante aclararlo, hoy acá en la provincia de San Juan ustedes no adhieren a la medida, van a seguir trabajando normalmente como lo venían haciendo, ¿no? Tal cual. Nosotros lo venimos haciendo tal cual. Volvemos, te vuelvo a repetir, no queremos molestar al usuario. Los socios no queremos perder clientela, que es lo más importante, porque estamos en una situación que venimos de pandemia, que venimos con impuestos nuevos, estamos muy complicados. Así que... ¿Cuántos, Claudio, en la provincia, cuántos kioscos aproximadamente son los que están en condiciones de cargar la tarjeta SUBE? ¿En condiciones? ¿Tienen un cálculo más o menos? Sí, tienen un cálculo más o menos. Mirá, nosotros tenemos un cálculo aproximadamente de 4.500 kioscos en toda la provincia. ¿Cuántos? 4.500. Sí. Que son los que pueden cargar. De los cuales, ponele que haya un 20% que no tengan internet, o que no tengan el postner, o que no tengan la plataforma. ¿Viste? Entonces, es un número considerable. Está bien. Bueno. Bueno, hoy ustedes entonces están aplicando ese porcentaje. Esto vendría a ser, Claudio, para los kiosqueros, algo así como cuando venden cigarrillos, ¿no? Que no deja ganancia el cigarrillo, pero bueno, es un llamador, como le dicen, ¿no? Bueno, viene a comprar cigarrillos y se compra un caramelo, o ya carga la sube, o se compra un paquete de galletas, y hace otro gasto, ¿no? Es tal cual como vos lo dijiste. Es como si fuera un llamador. Con los cigarrillos nos pasó exactamente lo mismo. Y hoy por hoy, cobramos el 20%. ¿También cobramos el 20% con los cigarrillos? Con los cigarrillos también. Ajá. Y es una lucha que venimos del año, que yo me acuerdo que venimos del año 2000. ¿Viste? Claro. Así que, bueno, por el momento no tenemos problemas. Perfecto. Pero eso no quita que el día de mañana nosotros nos abrimos al paro. Pero te vuelvo a repetir, nosotros no queremos poder al usuario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, eso es lo importante, ¿eh? Bueno, Claudio, le agradecemos por la información, porque, bueno, había muchas consultas respecto al tema. La gente que quiere saber, bueno, si puede o no cargar la tarjeta, le decimos que no hay ningún problema, se sigue trabajando normalmente en la jornada de hoy. Tal cual. Y mañana también, y el miércoles también. Perfecto. Bueno. Si no tenemos alguna respuesta considerable, bueno, veremos si más adelante acatamos un paro, pero el gobierno es el que tiene las herramientas para apaciguar las aguas. Perfecto. Claudio, le agradecemos por la información, le mando un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Otro abrazo para vos y tu audiencia. Claudio Ordinza, entonces, aclarándonos todo lo relacionado, entonces, con esto de la tarjeta SUBEN.